Mi nombre es Sonia Muñoz, el trabajo que desempeño es terminación de calzado. Se llega a ser en plantilla el zapato, se pasa por el quemador de britas, fuera de eso se aplican las cremas, se brillan, después se encordona, volvemos a echarle otra brilladita y alistamos las cajas para el empaque. Pues me gusta harto mi trabajo, me gusta hacerlo todo, las cosas me gusta hacerlas. Yo he trabajado más o menos 36 años en calzado, todos los 36 años en terminación. Y pues acá vamos a ver si nos pensionamos ya. Prácticamente mi estudio fue muy poco, un básico que fue la primaria. Entonces ya me entregué a ayudarle a una señora que preciso hacía calzado, que era un zapato fin en esa época, y ahí empecé ya mis pinitos de calzado. Que he aprendido bastante, he aprendido a conocer, o sea, harto del calzado, de gente, porque uno conoce cualquier cantidad de gente, y que es muy bonito, o sea, es chévere porque da uno a decir que he hecho algo, a pesar de que no tuve tanto estudio ni nada, he hecho muchas cosas buenas. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.